Desde la nueva pista, Mexico Drive Resort BMW de México presentó la última generación del icónico M2 con un diseño más cuadrado, más ancho y 50 caballos de fuerza más potente que su predecesor. El debut ocurrió en el marco de la celebración de los 50 años de BMW M, donde desfilaron por la nueva pista los BMW M3 Competition, el 440i, BMW M8, X4M, X6M y grandes versiones de los vehículos más potentes y deportivos de la firma alemana. La estrella del evento fue sin duda el nuevo BMW M2, que ofrece el desempeño característico de BMW M en una forma altamente concentrada con su motor de 6 cilindros en línea de 4 cilindros. 160 caballos y tracción trasera. Esta segunda generación del vehículo deportivo compacto de alto desempeño promete un placer de conducir sin adulterar. El M2 está inspirado en añadir partes o músculos en un cuerpo, es decir, tiene secciones más verticales y está dividido en tres a lo largo de su carrocería. Algo a destacar es que no cuenta con cromo en los riñones característicos de BMW en la parrilla y se redujeron las piezas en el frente haciéndolo más simple. También las formas rectangulares y cuadradas las podemos encontrar en todo su diseño, como bien nos explicó el diseñador de este vehículo 100% mexicano, José Casas. El BMW M2 fabricado en la planta de San Luis Potosí creció 11.9 centímetros a lo largo, 11.3 a lo ancho y bajó 11.1 centímetros. Porta un motor 6 en línea Twin Turbo con 460 caballos de fuerza y 550 libras-pie de torque. Dicho motor está acoplado a una transmisión M-Steptronic de 8 velocidades. Y por supuesto, la fibra de carbono no podía faltar en un deportivo de esta categoría. Los riñones son de 19 pulgadas en la parte delantera y 20 pulgadas en la parte trasera. El resto de la experiencia se llevó a cabo en pista a bordo de los potentes sedanes y SUVs, consiguiendo sacar todas sus capacidades a través de varios ejercicios respaldados y cuidados por pilotos profesionales. Dentro de las maniobras realizadas estaban Handling, Parkour y Performance. Que vengan 50 años más con la letra más poderosa de BMW.